La delegación de la Fiscalía General de la República en Sonora atrajo la investigación en torno al incendio de una pipa y varios contenedores con combustible robado a Pemex ocurrido la tarde de ayer en un lote campestre del ejido La Yesca ubicado a la altura del kilómetro 10 de la carretera 26. Pavel Humberto Núñez Moreno, delegado de la FGR en Sonora dijo que ayer mismo se inició la investigación tras el aseguramiento de la pipa y los contenedores. En este momento se están realizando ya las diligencias necesarias para la integración de esa carpeta. Indicó que peritos de la institución, así como personal ministerial y policial ya se encuentran trabajando en la investigación. Señaló que en lo que va del año, en Sonora se han asegurado poco más de 70 mil litros de hidrocarburos robados a Pemex. Esto derivado de diferentes acciones, explicó que la mayoría de los aseguramientos han sido en las inmediaciones de Guaymas, que es de donde parten los poliductos. Ahorita lo que más hemos detectado es el acopio, o sea, el que tengan en ciertos predios, en ciertos domicilios, el acopio o el almacenamiento de este hidrocarburo. Dijo que también se está investigando a gasolineras que presuntamente vendían combustible robado a Pemex, pero que no se podía dar a conocer detalles de esas indagatorias. Martín Vallejo, Meganoticias.